Mi querido Don Pedro Rivera, muchísimas gracias por permitirme estar en esta su casa, en este su hogar. Gracias por recibirme en su casa, que es Cintas Acuario, de verdad, su artista, Ángela Veró. Gracias por la oportunidad de venir a buscar mi trabajo, mi música, de verdad, de corazón. Es algo que yo no me esperaba en mi carrera, es una nueva oportunidad. Yo vengo de cantar pop y bueno, desde chiquita he amado la música regional, la música mexicana y ahora el hecho de que usted de la mano con mi casa también, Expo Compositores, me apoyen en esta nueva faceta, para mí es un verdadero privilegio, un verdadero honor. Muchísimas gracias y bueno, pues quisiera cantarle tres canciones y que me dé su opinión después de todos estos años de experiencia, a ver qué le parece. Como no, Ángela. Muchísimas gracias. Dale, dale, dale para adelante y es un honor de que estés aquí con nosotros por la razón de que la misma oportunidad que te estamos dando a ti, se la vamos a dar a otros intérpretes, porque de eso se trata, hay muchísimo talento por ahí regado, que no ha podido salir adelante por falta de apoyo. Entonces, aquí estamos, gracias a Dios, con cintasacuariomusica.com, con el canal de YouTube y yo creo que esta va a ser una plataforma muy buena para ti, para que expongas tus temas. Vamos a ver qué es lo que traes. Muchísimas gracias. Esta canción se llama Se perdieron las cartas. Se perdieron las cartas. Me encontré las cartas que mi padre le escribió a mi madre en su viaje a aquel. Me aprendí la línea que decía, mi negrita linda, ya te quiero ver. Le pedía perdón por su manera de mirar la vida por no hacerle bien. Cometiéndole que cambiaría, le contó sus penas, le pidió volver. Su miedo inverso se convirtió porque en verdad la quería. El miedo a nunca ser suficiente, pero ella volvió. Y fueron muy felices, o al menos parecía, yo qué les puedo decir si por mi corta edad muy poco comprendía. Y fueron tan felices, que él se marchó aquel día. Y se perdieron las cartas, se murió el amor, pero siguió la vida. Encontré las cartas que mi madre le escribió a mi padre en su viaje a aquel. Me aprendí la línea que decía, qué feliz me hace volverte a tener. Me rogaba que tuviera calma, aquel cariño puro y fuerte entre los dos. No iba a permitir que lo olvidara, le contó sus sueños y le dijo amor. Un día volveré junto a ti para entregarte mi vida. Y fueron muy felices, o al menos parecía, yo qué les puedo decir si por mi corta edad muy poco comprendía. Y fueron tan felices, que él se marchó aquel día. Y se perdieron las cartas, se murió el amor, pero siguió la vida. Y se perdieron las cartas, se murió el amor, pero siguió la vida. Hermoso, hermoso tema, Ángela. Así es, se perdieron las cartas, se perdieron las cartas. Muy bonito, muy bonito. Yo creo que, yo creo que es, me imagino que has de haber empezado tú por ese ritmo de música, ¿no? O empezaste con el pop. No, yo empecé, yo empecé cantando música ranchera. Yo empecé en un grupo, allá de mi natal, Guadalajara, que representaba al Estado y daba giras. Y empecé cantando música ranchera. Yo crecí escuchando a José Alfredo, a Amalia Mendoza, a Lucha Villa, a Lola. Lola es la señora, Lola Beltrán, Juan Gabriel, Joan Sebastián, en fin. Pero, pues, la vida me llevó a cantar pop y también me enamoré de ese género. Y, bueno, la vida, el destino y la fortuna me tienen de nuevo cantándole a mi México su música. Y, pues, estoy súper emocionada. Sí, lo que sucede es que la música ranchera nunca va a pasar de moda y, precisamente, te vamos a producir varios discos con música ranchera. Esperemos en Dios que el público te abrace, te apoye bien, porque nadie más podemos decir una cosa equivocada, porque nadie somos adivinos. Yo creo que el público, yo creo que es el que te va a dar el realce, porque, pues, tienes bonita voz, la tienes bastante educada. Eres músico, eres músico, porque qué barbaridad, cómo. Es una hermosura. Yo creo que te van a quedar los temas muy bien con Mariachi. Se perdieron las cartas. Esta se llama Se perdieron las cartas. Se perdieron las cartas. Esta viene en el disco con el que vamos a empezar, que es el de banda. Ahí viene esta canción. También viene otra que se llama ¿Qué manera? Que es un poquito más dramática. Es el drama que nos encanta a las mujeres. ¿Cómo no? A ver. Qué manera de echarme al olvido, qué profundo traigo este dolor, porque tanto cuidabas mis ojos, los dejas nublados llorando tu adiós. Y qué manera de amarte yo tengo, que todas las noches mil besos te doy. Pronuncio tu nombre y así me despierto y vuelvo a extrañarte mil veces, amor. Pronuncio tu nombre y así me despierto y vuelvo a extrañarte mil veces, amor. Ese es un pedacito, es una más dramática. Sí, no, 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 pues se ve, se ve, se ve que disfrutas la música. Yo sé que se nota que te gusta lo que haces y esperemos en Dios que de todo corazón que, que, que te apoye el público, porque nosotros te vamos a apoyar al 100 con el favor de Dios. Vamos a buscar la forma de que empieces a entrar aquí en festivales, en las cosas que nos inviten a nosotros, a ver si es posible. Y yo creo que tienes mucho futuro, porque compones muy bien. ¿Los tres temas son tuyos? Sí, los tres temas son míos. Soy, soy compositora, cantautora y muy contenta, pues, de que mis canciones por fin puedan ver la luz. Tengo, tengo algunas que ya me encantaría que, que salieran, que no se quedaran ahí solamente para mí. Y, y bueno, qué felicidad mayor me daría que, que el público me la reciba. ¿Vienes de Expo Compositores? Yo vengo de Expo Compositores. Bueno, participé ahí en un concurso de, de, de composición precisamente. Eh, y me dieron la oportunidad también de apoyarme. Inicio mi carrera hace, tenemos poquitos, tenemos un año, pero hemos hecho realmente grandes cosas. Y bueno, ahora con, con el apoyo de, de usted y de, y de Cintas Acuario, pues, eh, es, es un sueño, pues. Pues yo, yo espero en Dios de que, de que para julio o agosto ya te conozca toda, toda la gente. Estamos esperando ansiosamente el disco de banda sindaluense. Yo creo que vas a tener que ensayar unos 15 días, que no lo vayas a hacer a la carrera, por favor. Porque tienes que meterte en las canciones, tienes que sentir la canción. Porque no sé si hayas cantado ya con banda, pero una grabación es muy delicada y te tiene que salir eso perfecto. Claro, claro, claro. Yo, digo, feliz de seguir todos sus consejos. Lo hacemos, eh, lo voy a hacer, me voy a, me voy a dedicar a esos 15 días. Ya que recibamos los arreglos, muero de ansias por, 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 por tener los arreglos de, de, de estas, de estos 10 temas. Quien sabe si sean más, ¿verdad, don Pedro? Y, bueno, claro, a enfocarme, a estudiar y a prepararlos. Y hay otra canción. Esta es un poquito más movida. Tú no me creíste, cuando te conté que me estaban dando ganas de irme, hasta te reíste. Y dijiste que yo sin tu querer me vería muy triste. Pero tiempo al tiempo yo agarré valor y tú nada más no te compusiste. ¿Y ahora qué me vas a decir, ahora que te quedas sin mí? Quien se siente triste y no te preocupes por mí, porque yo no voy a sufrir. Es más, te presento a mi amor. Y a ver si te ríes, si hacemos la cuenta de todas las cosas que tú me debas. La casa y la ropa que llevas puesta, no más por el gusto de que lo sepas. A ver si te ríes, si hacemos la cuenta, no más por hacerla. Porque la verdad no te quiero cerca y te quedas solo con tus miserias. ¡Eso! Es así, duro y a la cabeza. Un guapanguito bonito. Un guapanguito. También hacemos son, hacemos canción ranchera a dos tiempos. Y bueno, creo que estos dos discos que se vienen, porque es el de banda, viene uno ranchero. Y luego te estamos preparando un montón de sorpresas, ¿verdad, don Pedro? Sí, sí, vienen, vienen, por ejemplo, te tengo preparados. Yo creo que, no sé si escucharías el tema que te di ayer. Sí. Sí, no sé si te gustaron. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo, porque yo nunca he hecho dueto con nadie. Yo creo que, a ver si, a ver si me permites que grabemos esa canción tú y yo. Y precisamente así se llama tú y yo. Que es un privilegio, de verdad, muchísimas gracias por ese honor que me va a conceder de grabar juntos. Y sí, feliz, feliz. Los escuché, fueron tres discos los que me facilitó y la verdad estoy muy, muy agradecida. Yo sé que tú las vas a poder hacer, pero yo no he cantado así tan suavecito como está ahí en el disco. Vamos a ver qué sale. Claro que sí, claro que sí. Por Dios. Si no, nos inventamos una versión bonita, que le guste al público. Y bueno, pues, esto es un poquito de lo que quería platicar con usted. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Pues vamos a darle las gracias a Luis Ponce, que es el que se va a encargar de todo eso. Claro que sí. Yo creo que hay proyectos muy buenos. Yo creo que vamos a hacer eventos en vivo, al aire libre, gratuitamente. Espero en Dios de que ya en unos cuatro o cinco meses más empiecen a llegar los patrocinios para que nosotros podamos exponer tu música en los eventos aquí, en eventos libres. Yo propongo que no se cobre al público para lo que queremos es que salgas adelante y esa es la mejor forma. Que vamos a invitar a toda la gente a que apoye a Ángela Veró. Muchísimas gracias, Pedro. Y de todo corazón lo vamos a hacer porque eres muy talentosa, disfrutas lo que haces y eso es bueno. Muchísimas gracias y yo feliz, feliz de ya pronto pisar los escenarios y poderle cantar a toda mi gente nuestra música regional, nuestra música mexicana. Con un mariachón. Ah, eso. O con la banda sinaloense. Y con una banda. Muchísimas gracias por todo, Pedro. Sí, como no, no, pues no tienes nada que agradecer. No, 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 no te deseo suerte porque tú tienes todo para triunfar. Muchas gracias. Así es de que yo creo que, creo yo que nos va a ir muy bien. Y vamos a ver, a ver qué el público dice. Mi público, les encargo a Ángela Veró. Ahí la vamos a estar poniendo en cintasacuariomusica.com para que nos sigan. Y la vamos a estar poniendo en Radio Dinastía Rivera también. Así es que exponiendo tus composiciones, Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos de Cintas Acuario, seguidores de Don Pedro Rivera, de toda la Dinastía Rivera. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Y les prometo que les voy a entregar mi corazón en cada canción, en cada show y en todo lo que... Vamos a darle las gracias también a Chuyito. Claro. A Chuyito y le vamos a dar las gracias a Luis Ponce. A Luis Ponce, a Claudia, a toda la gente que está detrás de la producción. Muchísimas gracias. Sí, con el favor de Dios. Yo creo que nos va a ir bien. Ha, ha, ha.